Mi nombre es Luis Eduardo Gómez, soy docente de tiempo completo de la Escuela de Humanidades del Pregado en Comunicación Social y soy el coordinador del énfasis en Transmedia. El énfasis en Transmedia tiene como principal objetivo el ofrecerle al estudiante la posibilidad de que conozca todo el panorama del ecosistema mediático que actualmente tenemos a nuestra disposición para realizar estrategias en comunicación que no son únicamente narrativas y audiovisuales, sino que también están enfocadas a solucionar problemas empresariales, a también analizar lo que sucede en el entorno social, en el entorno político, de tal manera que quien está dentro del énfasis en Transmedia va a tener una visión mucho más amplia de lo que la comunicación ofrece y de la relación que se puede dar con el usuario a través de las plataformas tecnológicas digitales o análogas que tenemos a nuestra disposición. También lo interesante es que el énfasis en Transmedia está completamente ligado a la maestría en Comunicación Transmedia de la Escuela de Humanidades, es decir, el estudiante que curse el énfasis va a tener la posibilidad de continuar su proceso educativo en la maestría en el segundo semestre, de tal manera que su perfil educativo va a ampliarse directamente a un proceso de posgrado y inmediatamente termine su pregrado. El proyecto integrador del énfasis en Transmedia está diseñado en dos caminos. El primero es para el estudiante que ve únicamente el énfasis y le va a permitir desarrollar un proyecto comunicacional Transmedia, pero además le va a permitir prototipar una de las plataformas elegidas y diseñadas dentro de este proyecto. Pero para el estudiante que continúa en la maestría, que va a hacer el proceso de vinculación entre el énfasis y la maestría en Comunicación Transmedia, pues le va a permitir ampliar, profundizar y extender el proyecto que diseña en el énfasis, pero que va a desarrollar de manera mucho más práctica durante la maestría. El énfasis del estudiante que cursa el énfasis en Transmedia es el de un profesional que tiene una visión mucho más amplia de las posibilidades que les otorga el ecosistema mediático, las diferentes plataformas, la tecnología digital y análoga para generar procesos de comunicación en entornos sociales, políticos, comunicacionales obviamente, empresariales y más mediáticos. La invitación entonces para que participen en el énfasis en Transmedia, que les va a entregar unas herramientas interesantes en los procesos comunicacionales presentes y futuros y que evidentemente les abre las puertas también para que puedan ver la maestría en Comunicación Transmedia que ofrece la escuela y eso les va a dar a ustedes una perspectiva mucho más amplia en su carrera profesional y en su carrera académica. Gracias. Gracias. Gracias.